Las ratas, esos mamíferos roedores, son animales que viven próximos a los humanos, sobreviven comiendo la comida y basura de la ciudad y también viven en las construcciones hechas por humanos. También existen las ratas que no viven en el interior de la ciudad y que suelen alimentarse sobre todo de granos y productos de siembra. Las ratas se han adaptado rápido a las ciudades y conviven y se adaptan a los humanos, sobre todo eligen los lugares de las ciudades donde hay mucha suciedad o lugares donde la basura permanece más de un día. Es en estos lugares donde la población de estos roedores suele ser más alta. Lo más importante de esta relación tan cercana de las ratas a los humanos está relacionada no solo a los daños que provocan en la ciudad, sino también a las enfermedades de las ratas, que se transmiten no solo entre ellas y a otro tipo de vertebrados animales, sino que también se transmiten a los seres humanos. Los medios de contagio de estas enfermedades de las ratas son a través de sus ectoparásitos, ya sean pulgas, piojos o ácaros, y por transmisión mecánica, que es cuando se arrastra algún objeto infectado a otro lugar. Las enfermedades de las ratas que se transmiten por estos medios son las de la peste tifus murino, bubónica, leptospirosis, rabia, teniasis, cólera, salmonellosis, tiquinosis, enfermedad del ébola, antivirus, hepatitis, tuberculosis, entre otras. Una de las enfermedades con más renombre es la del antivirus. Esta se contagia al humano a través de las excreciones saliva u urina de las ratas. Se contagia cuando el ser humano respira el aire en contacto con estas excreciones infectadas, aunque también puede contagiarse a través de una mordedura o al estar en contacto con estos animales y llevar alguna de las partes que estuvo en contacto con la rata al analizo a la boca. En los humanos este tipo de contacto puede causar la fiebre hemorrágica con síndrome renal y el síndrome de malestar respiratorio agudo.